O sea, para nosotros es de verdad un acierto, porque después de Viña del Mar, del estilo que impuso Kramer, o del tema que desarrolló Kramer en su rutina, la verdad que ciertamente para nosotros es una fortuna poder contar con él en nuestra propia fiesta local, que sin duda para nosotros es un orgullo. Ciertamente esperamos que Kramer sea un gran atractivo para el público que va a ir a visitarnos de otras comunas también. También está el tema de Cami, que viene de presentar un nuevo disco, que es un artista de relación hace ya bastante rato acá en nuestro país. Entonces ese puntito también son números que cada vez, que he tenido la posibilidad de conversar con el alcalde anteriormente, van subiendo y tienen mucha también relación con el contexto actual que se está viviendo también. Yo creo que son dos números fuertes de todos los artistas que tenemos contemplados para esta Expo Mimbre. Ciertamente Cami es un referente hoy para la juventud en materia musical, con canciones muy exitosas y un mensaje también de fondo que toca transversalmente a mucho público. Creemos que también eso nos lleva a tener expectativas buenísimas respecto a convocatoria. De hecho ya hay mucho interés en ver a Cami en el escenario de la Expo Mimbre y yo creo que se va a replicar un poco. Yo creo que la gente también está ávida de recibir el mensaje o de tal vez estar más cerca de ese artista que probablemente le esté interpretando en su sentir hoy y que afecta al país, la situación general del país. Yo creo que, insisto, Cramer y Cami van a ser dos números trascendentes, importantes y atractivos para el público. ¿Hacer una actividad totalmente gratuita tienen tomadas algunas medidas especiales, pensando en todo el contexto que se vive en el país y luego el estallido social? Bueno, ciertamente hay medidas de contención que están previstas. Las actividades naturalmente no las puedo comentar porque son materia estratégica. Se trata de no ser invasivos de ninguna manera y más bien de prevenir situaciones de algún tipo de riesgo, más que para el público, también para los expositores que vienen de distintas partes del país. Hay un plan B, hay todo un desarrollo logístico en apoyo para los expositores, para quienes llegan también como público, no solo chimaronguino, porque gran parte de este va de la sexta región, de Santiago también se nos arrancan unos para allá, otros vienen de la séptima región a vernos acá, al límite sur de la región de Hines. Y hay todo un apoyo logístico para desarrollar labores de aseo, por ejemplo. De hecho, nosotros nos hemos llevado, y perdón que me vaya a otra área, pero nos hemos llevado siempre buenas críticas porque es tal vez la exposición de este tipo, que hay muchas en el país y particularmente en la región, en que se cuida mucho la limpieza, el aseo, la atención al público, la comodidad, servicios higiénicos. Hay comida, por ejemplo, si tú quieres ir, Cristóbal, a vernos, vas a tener todo a tu alcance allí. Comida, artesanía, novedosos puestos, artesanos trabajando in situ. La verdad que es una muestra ciertamente atractiva. Quiero ir a eso, al tema de los expositores, de las muestras, de la artesanía también, que ya es un sello de la casa, podríamos decirlo. Pero ahora, pensando, ¿va a haber alguna novedad distinta, alguna sorpresa también que nos puedan adelantar? A ver, bueno, dentro de las sorpresas que teníamos más o menos preparadas, y que desgraciadamente se nos cayó, digamos, hace cuestión de una semana atrás, venían expositores como ya lo hicieron el año pasado, ¿no? Según me recuerdo, año antes pasado. Y tuvieron expositores que vinieron de Europa, desde Polonia. Hay una ciudad allí que es un pueblo hermano, digamos, de Timbarongo, y que también trabaja el mimbre. Es otra variedad de la varilla, pero que hicimos muy buenas migas. Ciertamente hubo un acercamiento muy importante. Vino la primera autoridad de Nowitomich, estoy hablando de Polonia, el alcalde, Blodzimia Hefna. Y tuvimos artesanos, mimbreros polacos, trabajando y haciendo un intercambio de conocimiento con nuestros propios artesanos timbaronquinos. Eso era una de las grandes sorpresas que se nos cayó para este año, y que ya no va a estar en razón de, suponemos, no se nos aclaró así en la contestación que nos dio el alcalde de Nowitomich, pero sí una insinuación de que es un poco por la situación que vive el país, y ellos, la verdad, que tienen sentimientos encontrados al respecto. Ellos ya conocen Timbarongo, conocen nuestra realidad. Esa era una de las sorpresas. Lo otro es que siempre, todos los años, hay sorpresas. Porque piensa que para una feria en donde disponemos de 270 instalaciones, stands, hay una postulación que supera las 800 personas de distintas materias primas, trabajando vidrio, trabajando cuero, madera, novedosos materiales que para nosotros muchas veces son desechados. Para ellos son una materia prima que la transforman en un arte. Y esta vez yo creo que nos van a sorprender algunos artesanos que siempre van innovando, particularmente el mimbre ha innovado. Ahora hablamos de los dueños de casa, los que son los anfitriones, nuestros artesanos mimbreros, muchas veces se asocia mimbre con un canasto, ¿no? Bueno, hoy día Timbarongo es mucho más. Nuestros artesanos han desarrollado otras técnicas de artesanía, donde tú puedes ver el más increíble artefacto para tu casa, hecho con materia prima básica de mimbre. Con aplicaciones en cuero, con aplicaciones de metal, con aplicaciones de vidrio. En fin, yo creo que novedad en el mimbre va a haber. Novedad en materia de artesanos de la madera, también. Novedad en, fíjate que tenemos una exclusividad nosotros en la zona, que es un señor que a nivel familiar tiene una fábrica de vinos artesanales. Y él desarrolla unos mostos en base a frutos que para nosotros serían tal vez extraños de consumir como un vino. Los berries, por ejemplo, el arándano, por mencionarte el, ¿cómo se llama? La frambuesa. Él fabrica todo tipo de vino, de melón, de frutilla, en fin, de otras materias que, insisto, nosotros estamos acostumbrados a consumirlos de otra forma. Pero esa es una novedad, los vinos hechos en base a frutos que no dejan de sorprender al visitante o a quien los prueba. Lo otro es que si tú me preguntas en materia de atractivos, en lo gastronómico tenemos un plato que se ha hecho famoso en todo Chile, que es el asado a la piedra. Ahora, muchos que no lo conocen nos preguntan, bueno, ¿cómo es eso? Ocurre que es una carne que puede ser de cerdo, de jabalí, de guayú, de vacuno, común y corriente, que se cocina en una piedra de mar, que es cortada especialmente por la ocasión y acomodada, moldada, para que esa piedra sea, luego de ser calentada, prácticamente la plataforma en donde se prepara este asado, que va muy bien condimentado y ha sido el gran atractivo de chimbarón de lo culinario en los últimos años. Perfecto, lo último, va a ser la invitación, por supuesto, a la gente de Chimbarongo, por supuesto, y a la gente cerca que asista a esta exposición. Nosotros queremos hacer una invitación muy cordial a todos los amigos que nos ven por este medio, agradeciendo de partida su disposición, la tuya, Cristóbal, la gente de la cooperativa, y ciertamente para nosotros es un orgullo poder invitarlos a una feria que está pensada en el visitante y también en lo local, naturalmente, transversalmente hablan. Vayan, son tres días, viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15 de marzo. Todo el día la feria comienza desde las 10 de la mañana y se extiende hasta prácticamente última hora de la noche, con que termina y remata con un show particular con grandes artistas. Y pueden disfrutar de un almuerzo, el desayuno, la once, todo tipo de alimentos para toda la familia y además instalaciones, si quieren quedarse, hay hostales allí mismo en la zona céntrica de la comuna. Solo les extendemos la invitación en nombre del alcalde, Marco Antonio de Contreras, que ha estado muy empeñado en esto, la municipalidad, toda la gente, los artesanos, que son nuestros anfitriones, para que vayan a visitarnos aquí a Chimbarongo. Estamos solo a 150 kilómetros al sur de Santiago, así que están todos invitados cordialmente. Chimbarongo.